Ya vimos un cuerpo sobre un pan horizontal y lo vimos con una fuerza que era horizontal ahora vamos a suponer que yo tengo muy mala leche y en vez de tirar del cuerpo en horizontal tiro con un ángulo de 30 grados con la horizontal ¿Qué es lo que cambia? Bueno, hay cosas que no cambian por ejemplo, la normal y el peso siguen a lo suyo ¿Vale? Este lo vamos a hacer sin rozamiento luego ya meteremos el rozamiento más adelante Entonces lo que te dije es que descompone la fuerza en dos esta fuerza hay que descomponerla en dos porque mi sistema de referencia es una X este el eje X y este el eje Y entonces hay que descomponer la fuerza en dos una que va en el eje X que sería FX y otra que iría en el eje Y que sería FI ¿Vale? Lo que voy a hacer es descomponer la fuerza ¿Y cómo se descompone la fuerza? Vamos a recordar un poquito si yo tengo una fuerza, un vector, da igual F si yo lo quiero descomponer en dos fuerzas una en el eje X y otra en el eje Y que tenía que tirar un poquito de trigonometría trigonometría básica vamos a ver el seno del ángulo alfa que es este es el cateto opuesto que es lo que mide de aquí a aquí ¿Vale? que mide lo mismo que FI o sea que sería FI cateto opuesto partido de la hipotenusa que es lo que mide F y el coseno del ángulo sería FX partido F ¿Vale? cateto contiguo partido de la hipotenusa que es F entonces de aquí podemos sacar directamente que F de X lo voy a poner en orden de X ahí F de X sería F por el coseno del ángulo y F de Y es F por el seno del ángulo ¿Vale? ¿Al contrario de qué? ¿Por qué X es coseno y es seno? no es al contrario es como es este es el ángulo y FI cae en el eje Y y es el cateto opuesto es el seno no es al revés siempre que lo hemos hecho lo hemos hecho así ¿Qué pusiste? Puse F por seno de alfa no por F por coseno de alfa porque a lo mejor solo te pedían la componente Y pero tienes que poner las dos la X y la Y las dos hay que poner entonces como yo te digo mi profesor nos hacía trabajar con letras hasta el final entonces en el eje X solo hay una fuerza que es F de X pues F de X es la masa por la aceleración ¿Vale? y en el eje Y tengo la N menos la P ¡Ojo cuidado! ya no ahora fíjate que hay una que nos fastidia ¿Cuál? ¿Cuál fastidia? hay una nueva ya no es como antes ahora está la F y aquí lo veo y va para arriba así que es positiva N más F menos el peso igual a cero fíjate en esta expresión si yo quiero despejar la N la N sería P menos F o sea que la fuerza con la que el suelo empuja a la caja es menor ¿Por qué? porque estoy tirando parte de la fuerza va para arriba ¿Vale? aquí no nos hace falta porque no hay rozamiento pero yo lo voy a calcular igualmente N sería P que es la masa por la gravedad menos F que sería F por el seno del ángulo vuelvo a repetir que aquí no nos hace falta pero cuando haya fuerza de rozamiento sí nos hace falta la N entonces hay que calcularla no he puesto número venga número F igual a 20 N masa igual a 5 Kg y ángulo igual a 30 grados que ese sí lo he puesto pues sería M que es 5 por G que es 9,8 menos la fuerza que es 20 por el seno del ángulo que es 30 y esto da que te digo que lo estamos calculando para en este 68,76 no puede ser no, no puede ser porque tengo la calculadora mal tengo la calculadora puesta en radianes voy a poner ángulo ahora 5 por 9,8 menos 20 por seno de 30 39 da fíjate que si no hubiera la fi me daría 49 5 por 9,8 para la norma es más pequeña pues estoy tirando un poquito para arriba yo estoy haciendo un poquito de fuerza y ahora para calcular la aceleración que es lo que nos pedirían en este la f de x que es f por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración o sea 20 por coseno de 30 es igual a 5 por a 20 por coseno de 30 es 17,32 igual a 5 a y a sería 17,32 entre 5 que es 3,46 vale vale